Pasamos a Chile, donde el pasado 4 de septiembre se celebró el Día Nacional del Vino, con actividades de toda índole, incluyendo catas, degustaciones y hasta una carrera de menceros. Los chilenos rindieron homenaje a uno de sus productos más representativos. Este es un informe de nuestra compañera Angie Gutiérrez. Si hay un producto que representa a Chile en el mundo, ese es el vino. Cepas como el Carmener han llevado a esta bebida a convertirse en un símbolo de la nación sudamericana. Es por eso que desde el 4 de septiembre de 2015 se decidió decretar esta fecha para rendir un homenaje a uno de los motores productivos más importantes en el país austral. Nosotros como turismo estamos celebrando el Día del Vino porque el vino es uno de nuestros grandes embajadores. Son billones las mesas alrededor del mundo donde están las botellas de vino chilena. Y eso ha permitido que podamos evolucionar en un producto turístico que es el enoturismo. Durante la festividad se desarrollaron diferentes actividades como catas, degustaciones y hasta una carrera de meseros para mostrar la habilidad a la hora de servir este producto. Tengo un año y medio de experiencia haciendo este oficio, este noble oficio y bueno, todo este tiempo es mi entrenamiento. Y muy agradecido con Chile en esta oportunidad por permitirle a un venezolano celebrar con ustedes la chilenidad. Tras una intensa competencia y en medio del entusiasmo del público que acompañó cada segundo a los participantes, el mesero cubano Luis Alberto Suárez fue quien logró imponerse demostrando su destreza y agilidad. Quiero compartir mi victoria con todas las personas que se sientan identificados en mi lugar. Gracias a Chile por abrirme las puertas, gracias a todo, es enorme el país, mi felicidad es mutua y quiero dejar bien alto el nombre de la confitería Torre. La competencia fue algo difícil porque no es nada fácil. Correr media cuadra con una copa de vino y una botella de vino en la mano es algo totalmente diferente y difícil. Esta fecha fue escogida tras una investigación que determinó que el primer registro de la palabra vino se produjo el 4 de septiembre de 1545 en una carta enviada por Pedro de Valdivia, quien lideró la conquista española en territorio chileno, al rey Carlos V solicitando vines y vinos para evangelizar Chile. Con esta celebración Chile rinde un homenaje a uno de sus productos insignia, el vino, una bebida que está arraigada en el patrimonio cultural del país austral. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.